¡Suscríbete! Voy a pedirles permiso Que andan paseando al psicoso Un cuaco café tostado de fina sangre y hermoso Carga su estado a su dueño Por su récord espantoso Su dueño José Adrián Reina Dueño de fino animal Dalado a su compadre no lo abandona jamás Vencerán a buenos años Saben que van a ganar Los pesera de potrillo Se lo vendieron por malo Tenía flaco y mañoso No valía ni un centavo Pero vaciso a su modo Fue arreglando ese caballo Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Nueve, diez! ¡Nueve, diez! ¡Déjala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esa cuadra el lucero no dejó a ningún sentido Le ganó a su lindo encanto y al patito consentido Y al escándalo y paqueado los mandó sin hacer ruido Piensa el sabio cebollero, la Teresa el Capulín Y el ángel de los centenas nunca jamás vio sufrir Y al macho y al invocable muchos los hizo sufrir Las cuadras lo reconocen que corre como ninguno No cabe duda que el cuaco agretore de camudo Porque a todos te han ganado limpiecito uno por uno Tiro galles mi caballo, sangre corona, cartel Ya les he ganado a todos, hoy invito por correr Venga si quieren jugarme, vengan a verme correr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!